Importante. El siguiente video, contiene spoilers referente al tema que se va a hablar a continuación. En la descripción de este video, se encuentran los links para ir a verlos. Gracias por su comprensión. Bienvenidos todos, a una sección en el canal que te devolverá a las épocas del 2000 llamado, Viajando a las épocas Flash. En esta ocasión, se hablará de un animador Flash que ha sido posiblemente como el precursor e inspiración para muchos que empieza a animar en Flash. No es nadie más y nadie menos que el usuario Proxyside. Proxyside, un usuario originario de Estados Unidos que se hizo presencia en la plataforma de videojuegos y animaciones Flash Newgrounds, con la edad actual de 40 años. En el año que se creó la cuenta, en el 25 de mayo del 2005, es donde empezaría a subir sus animaciones en formato SWF, con el programa más popular para animar llamado Macromedia Flash. A lo largo de su historia en Newgrounds, ha subido animaciones y también un par de juegos, pero el verdadero empuje donde fue reconocido este animador, fue por la animación crossover de uno de los juegos de peleas más conocidos desde entonces. La animación se llama Mortal Kombat vs Street Fighter, utilizando los sprites de Mortal Kombat 2 y 3 y de Street Fighter 3 The Third Strike. Su reconocimiento fue prácticamente de golpe por ser una de las animaciones del sueño en donde dos franquicias distintas luchaban entre sí, tan así que en páginas como Vida Extra, le hizo mención a la animación por los años del 2005. Ya dicho de este animador, pasaremos a ver y reseñar sus animaciones estrella, que fue la base e inspiración para muchos animadores que recién empieza a animar en Flash. Si, las animaciones enumeradas de Mortal Kombat vs Street Fighter. Su primera animación que es Mortal Kombat vs Street Fighter, Ken Master se va a enfrentar al dios del trueno Raiden. Al empezar la animación, aparece el siguiente texto que al traducirlo en español, leeremos lo siguiente. Tras años de investigación, los científicos de Mortal Kombat, lograron abrir un portal que conectaba los reinos de Street Fighter y Mortal Kombat. Una subsiguiente batalla se libró entre los combatientes mortales y los Street Fighters. Shang Tsung murió en una fiera batalla con Akuma, y Shao Kahn murió a manos de Yield. Raiden ascendió al trono como el líder de los guerreros del inframundo. Bajo su liderazgo despiadado, casi todos los Street Fighters fueron capturados y masacrados, y sus líderes, Yield, Bison y Akuma, fueron ejecutados de inmediato. Se cometieron brutales atrocidades contra las Street Fighters femeninas, incluyendo a Elena y Buki, y Raiden dio la orden de torturarlas y ejecutarlas de forma larga y agonizantemente despedida. Chun-Li logró escapar del cautiverio, pero solo fue cuestión de tiempo antes que los combatientes mortales le siguieran el rastro. La encontraron, y ahora su subsiguiente muerte iba a comenzar. Después de contar este crudo suceso, empieza con Chun-Li toda lastimada que está a merced de Raiden y el Shokan Tigre Kintaro. Raiden, junto con Kintaro, ataca a la indefensa Chun-Li sin que ella tuviese la oportunidad de defenderse, pero Kintaro la mandó accidentalmente al techo. Luego que van al techo y la manda a volar fuera de cámara, Raiden le ordenó a Kintaro que la traiga, hasta que Kintaro salió disparado de un gran golpe, pero Raiden mandó lejos a su esbirro sin ningún arrepentimiento. Y es ahí donde entra Kintaro en acción, intercambian diálogos hasta comenzar la pelea. Luego de una feroz pelea, Raiden manda a volar a Kintaro momentáneamente, hasta que Chun-Li trae un arma sumamente poderosa con el fin de parar al dios del trueno, pero sus esfuerzos son en vano. Ken vuelve a la acción e intercambian puños, pero cuando Raiden parecía que está por acabar con él, Ken logra reaccionar en el último momento y contraataca. Acercando al final de la pelea, Ken le lanza un último Hadouken y los dos en el aire, Ken le da el golpe de gracia, llevando a la victoria y salvó la vida de Chun-Li. ¿Qué se puede decir de su primera animación? A pesar que tiene buenas intenciones de ver a estos dos pelear, la calidad de la animación en ámbitos generales es algo floja, más por el combate de Ken vs. Raiden. Se nota la fluidez de los sprites, pero no da tanta sensación de movimiento debido a que el escenario es más estático. Los efectos visuales y sonidos no opinaré mucho, ya que al menos no le veo problema. Califico a Mortal Kombat vs. Street Fighter con una nota de 6-5 y traducido en Chile como un 4-4. Su segunda animación, llamado Mortal Kombat vs. Street Fighter 2, comienza con un guiño en juego de Street Fighter 3, The Third Strike, donde eliges a los personajes Ryu y Sakura, aunque esta última es más proveniente de Street Fighter Alpha 3. Y por el lado de Mortal Kombat, un guiño en juego de Ultimate Mortal Kombat 3, eligiendo a Liu Kang y Scorpion. En ambas dimensiones hablan un poco, y cuando están por empezar a pelear, se abrió un portal que va conectado a ambas dimensiones. Ryu fue el primero en ver que hay en el otro lado, y se llevó la sorpresa que hay guerreros al otro lado. Sin pensarlo dos veces, le lanza un Hadouken mandando a volar al Yukon. Luego de experimentar de lo sucedido, Ryu estaba decidido en entrar al portal, encontrándose con su oponente, Scorpion. No sin antes que Sakura lo despida afectuosamente. Entró al portal y ya no hay vuelta atrás. Los dos se ven las caras, se intercambian un poco los diálogos, y empieza la pelea. Al poco tiempo, Ryu le logra conectar un Shin Shoryuken, mandando al tejado del banco. Parecería que Ryu tiene el control de la pelea, pero Scorpion logra reaccionar contraatacando. Luego de usar su Hadouken explosivo, Scorpion le propina arponazos y combos, que mandó al cielo en donde se libra el resto de la pelea. Ambos están a un golpe de la victoria, parecería que quedarían en empate, pero Scorpion lo manda a volar, y le propina el golpe de gracia. Al ser derrotado a manos de Scorpion, Ryu pensó que sería su fin, y que Scorpion le va a dar un fatality, pero en el último segundo, llega a tiempo ni nadie más, ni nadie menos que Akuma. Liquidó a Scorpion utilizando su Metsu Sugoshoryu. Se creyó que hará lo mismo contra Ryu, pero al final demostró que sí le salvó la vida, y Ryu lo agradeció a modo de chocar de puño a puño. ¿Qué se puede decir de su segunda animación? Que mejoró sustancialmente con la entrega anterior, no solo en ámbitos de fluidez de los sprites, también en los escenarios, ya que no está estático y se nota en la profundidad al seguir la cámara. Y a pesar que está mejor plasmado, hay algunas cosas que llega a sentirse un poco forzado, solo por avanzar un poco más en el evento principal. No quita trasfondo, pero pudo pulirse de mejor manera. Usar los mismos efectos visuales y aunque se ve mejor animadamente, digamos que nos acostumbramos mucho más rápido por ser usado en la entrega anterior. Califico a Mortal Kombat vs. Street Fighter 2 con una nota de 8, y traducido en Chile con un 5-5. Su tercera animación, llamado Mortal Kombat vs. Street Fighter 3, nos encontramos con Ryu y Akuma, luego de que éste salvó a Ryu ante el Fatality de Scorpion. Ryu tenía dudas del por qué lo ayudó a pesar de sus diferencias, a lo que Akuma iba a comentar el por qué, pero que es mejor contarlo mañana, ya que tanto Ryu como Akuma están exhaustos. Al día siguiente, Ryu estaba solo de nuevo, y Akuma decidió irse por su rumbo. Al entrar a una fortaleza, se encuentra con un oponente muy peculiar que decidió salirse de las sombras quien no es más que el mismísimo Camilio. A medida que dialogaban, Akuma no dudó en usar su forma Shin y prepararse para la pelea. Cuando están a punto de empezar la pelea, Akuma muestra su mejor transformación de una versión Shin de nivel 2. Y es ahí donde se libra la pelea más emocionante de estos peculiares luchadores. Luego de unos intercambios de escenarios en mitad de la pelea, Akuma utiliza una versión parecida al Satsuno Hado, pero a base de explosiones. Y como si eso no fuese suficiente, va en picada hacia Camilio, destruyendo el suelo donde empieza una caída libre y tiene segundos antes que las cuchillas rotatorias hagan trizas a los dos. Poco tiempo después, Akuma manda a Camilio una fuera de la fortaleza lanzando contra la pared izquierda. Ambos están a un golpe donde solo uno se llevará la victoria en esta frenética y alucinante pelea. Ninguno de los dos piensa en ceder a su oponente así de fácil, pero luego de algunas esquivas de golpes y patadas, Camilio manda los aires a Akuma y logra dar el golpe de gracia. Y como si eso no fuera suficiente, Camilio le sigue atacando sin piedad a Akuma, tan así que ha perdido su transformación de nivel 2. No conforme con eso, Camilio le sigue castigando brutalmente a Akuma al borde de Harzangrando, hasta que Camilio le toma del cuello y le dice lo siguiente, tus movimientos serán parte de mí. Antes de acabar con la vida de Akuma, le pregunta a Camilio, ¿Por qué estás haciendo esto? Y Camilio le responde, el único que mataste fue a mi amigo. Haciendo referente a Scorpion en la animación anterior. Cuando creyó que es el fin de Akuma, Ryu lo salva en el último segundo. Camilio con los poderes de Akuma adquiridos, lanza a su Shun Goku Satsu, Ryu también y como no al propio Akuma. La combinación de los tres que terminaron una gran serie de consecutivas explosiones y Camilio terminó hecho pedazos. Akuma cayó y con un lamento que pidió disculpas a Ryu desde el cielo, Ryu cae duramente al suelo. Se incorpora y le ayuda a levantar a Akuma, mientras que él le agradece como su hijo. A lo que Ryu siempre no ha acordado que ese es su padre. ¿Qué se puede decir de su tercera animación? Simplemente superó con creces a la animación anterior. Además de la gran fluidez de su animación en ámbitos generales, plasmó muy bien los efectos visuales de tal forma que hace dar vida a los poderes y escenarios de manera llamativa. Y como detalle adicional, aplicó un elemento muy cercano a lo que es un plano secuencia, ya que en esta aplica más que nada transiciones, dando a esa ilusión que no se corta la escena. A pesar que tiene una que otras veces momentos un poco forzados, al menos no llega a ser brusco. Calificó a Mortal Kombat vs Street Fighter 3 con una nota de 9.3 y traducido en Chile con un 6.5. Como dato curioso, en el modo de cargar la animación se puede hacer mover el logo de dragón simbolizando a Mortal Kombat y el logo de Shinakuma simbolizando a su forma más fuerte de Street Fighter. ¿Qué ha hecho además de la animación de Mortal Kombat vs Street Fighter? Hizo un par de animaciones homenajeando a la serie de Madness Kombat, pero recomiendo verlos, ya que están hechos de manera similar al estilo Mortal Kombat vs Street Fighter 3, pero ambientando a la brutalidad de Madness Kombat. En su canal de YouTube, tiene un único video en la cual homenajea el momento más legendario del Evo 2004, donde Justin lleva a Chun-Li y Diahua Ken, pero protagonizados por Smoke y Ken, recreando a su modo la defensa de los parrys y contraatacando para llevarse la victoria. En su página de DeviantArt, tiene dibujos e ilustraciones que si tuviera que describir en una sola palabra, diría esta, sublime, es simplemente talento innato y realmente dotado. En el año 2018, un usuario de Twitter llamado TomFlop, compartió un rumor de que Proxyside murió, pero resulta que el rumor de su muerte llega a ser completamente falso, porque en su nuevo canal de YouTube llamado Proxyside Reborn, resubió sus tres animaciones a partir del mayo del 2020 en 4K, y que según dice más información, que pronto tendrá más información acerca de Mortal Kombat vs. Street Fighter 4. ¿Será posible que veremos una cuarta entrega después de muchos años? ¿Qué podemos concluir? Que sin importar los años, Proxyside dejó una huella a lo largo del 2005 en adelante, y si quieren ver y volver a recordar con estas animaciones de antaño, te invito al canal de Proxyside Reborn, donde tienen las tres entregas numeradas en mejor calidad. Este ha sido Proxyside, un animador que comenzó fuertemente y que aún hoy en día, dejó claramente su legado. Este ha sido, viajando a las épocas Flash, se despide su servidor Vaiteos, y gracias por su atención. ¡Gracias!